Yo tengo un diablo en mí No sé qué hacer con mi corazón, Lolita Estoy sufriendo Tanto Casi siempre que uno sufre es porque quiere, Pilarica Contame, pues, qué es lo que te pasa No le cuentes nada, Pilarica Esta niña no es una niña, sino una demonía muy mala Que se llama Luz Buenona Tenía que aparecerse el sapo con alas ¿Qué dijiste? Ah, no, nada Decía que dejes volar tus ilusiones y me cuentes todo ¿Te fijas? ¿Te fijas? Ya está empezando a enredarte para que caigas en una de sus trampas Bueno, está bien Te lo voy a contar todo, pero me juras no decírselo a nadie No, yo te juro que yo no le voy a decir nada a nadie Estoy perdidamente enamorada de un hombre ¿Qué? Y era solamente eso ¿Cómo que solo eso? Para mí es muy importante estar enamorada Ah, no, pero es que claro que es importante, Pilarica Lo que pasa es que yo no le veo ningún problema Pero si es un problema gravísimo Pilarica todavía es una niña inocente Todavía no te he contado cuál es el problema Ah, pues sí, en eso tenés razón Pero cuéntame, pues, cuál es el problema El problema es que del hombre que estoy enamorada solamente me ve como una amiga Es más, me ve como la hija de su mejor amigo ¿Quieres decir que estás enamorada de Frigo? Entonces eso quiere decir que tú quieres que el mejor amigo de tu papá te vea como una mujer, ¿cierto? Sería tan feliz si Frigo me viera como una mujer Mira, Pilarica, no te preocupes Yo voy a hacer que el mejor amigo de tu papá te vea como una mujer Porque yo te tengo la solución, espérate y ver Luz Benora, Luz Benora Luz Benora, ¿para dónde va? ¿Lo trajiste? Claro que sí Yo siempre cumplo mis promesas ¿Y será que funciona? Ay, desde luego Mira que este filtro de amor es el mismo que usó Cleopatra Y a ella nunca le falló Mira lo fue Pilarica, te prohíbo rotundamente que utilices esa pócima con Frigo Ay, me muero de las ganas de probarlo con Frigo Entonces corre y se lo das y después me contás Ay, gracias Pilarica, Pilarica Es el colmo que usted utilice a una niña inocente para eso Fíjese de bobadas, Patracio A finales de los noventa las niñas a la edad de Pilarica no tienen nada de inocentes No, pero las niñas adolescentes Pero nada Mejor prepárese a perder la apuesta porque esta vez mi plan es infalible Me sorprende mi inteligencia Ay, voy a llevarle un vasito de jugo de piña al niño frijo Como estaba entrenando debe tener una sed Tranquila, Minerva Yo se lo llevo ¿Y a qué se debe tanta amabilidad? Eh, pues es para ayudarle a Minerva Si yo le llevo el jugo, así usted se ahorra un viaje No, niña, tranquila Cábece sus onces Que a mí no se me quita nada llevándole el jugo Es que yo no quiero más onces Frigo, Frigo, siquiera te encuentro Luz Buenona, que es una demonía muy mala Está urdiendo una trampa contra ti Lo primero que tienes que hacer es no recibirle nada a Pilarica Ella está utilizando a la niña para sus bajos propósitos Me temo que acabo de estropearle el plan a esa demonía Eso está por verse, sapito Mira, Frigo, el jugo de piña que tanto te gusta Y eso va a que se dé tanta amabilidad Pues es que solo quería atenderte un poquito Bueno, si quieres atenderme, puedes hacerlo No olvides lo que te dije No vayas a probar ese jugo por nada del mundo ¿Y no te vas a tomar el jugo? Pues claro que no Pues la verdad es que no tengo ganas ahorita Esta enana necesita ayuda ¡Figo! Si no te tomas ese jugo de piña Nunca en la vida te vuelvo a hacer ningún favor Bueno, está bien, yo me tomo el jugo ¿Se fija, Serafín? Hay ciertas tácticas femeninas que nunca fallan ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué es lo que estás buscando? Pues el formulario de inscripción de los tenaces para el próximo campeonato Si no lo entrego hoy mismo diligenciado, lo van a dejar por fuera Pero yo no lo he visto en este cuarto Entonces, ¿dónde puede estar? No sé, búscalo abajo No, si yo ya revolqué todo el primer piso y nada, que lo encuentro Entonces, búscalo en el cuarto de Adriana del Pilar De pronto ella lo ha visto Tienes razón ¡Pilarica! ¡Pilarica! Es mejor que no insistas, Rafael Creo que no te va a gustar nada lo que está sucediendo en esa habitación ¡Pilarica! ¡Ábreme la puerta! Permiso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tanto buscas? Estoy buscando el formulario de inscripción de los tenaces para el campeonato ¡Pilarica! ¡Lo necesito con urgencia! ¡Ay, Rafa! ¡Ese formulario ya está diligenciado! Yo mismo te acompaño a llevarlo ¿Ah, sí? Se me ha olvidado, Frigo Es que tengo la cabeza Frigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Pues la verdad es que... La verdad nada ¿Qué estás haciendo tú en el cuarto de Pilarica? ¿Y tú, Pilarica? Me tienes que explicar inmediatamente qué estás haciendo encerrada con Frigo en tu cuarto Ay, pues papá ¿Acaso preferirías que Frigo estuviera encerrado con otra mujer en mi cuarto? Frigo, eres el peor de los amigos Eres un traicionero, un cínico, un sinvergüenza, un miserable ¡Rafa, no lo hagas! ¡Ay, papá! Ay, me imagino que tu hija ya debe andar enredada en problemas con hombres Ay, tía, por favor, Adriana, del Pilar todavía es una niña Ay, lo mismo pensaba tu mamá de ti Y cuando quiso darse cuenta, tú ya andabas enredada con el guachi ese ¡Un momentico, tía! ¡Este sinvergüenza! ¡Miserable! Frigo, frigo, ven acá que todavía no te... Camilita, Camilita, tienes que impedir que Rafa cometa una locura ¡Ay, Marieta, cometa una locura! La única locura que podría cometer sería perdonarte, frigo Tú, tú deshonraste mi familia, te aprovechaste de mi amistad para poder abusar de mi pobre hija ¿Qué está pasando aquí? Que este miserable quería abusar de nuestra hija, Cami Ay, lo dicho, hija de tigresa sale pintada Eso no es cierto, mamá, amigo, no me hizo nada Pues claro, porque yo llegué a tiempo Mira, cálmate, Rafael, antes de hacer algo primero tienes que oírlo Eso, eso, antes de hacer algo tienes que escucharnos ¡No hay nada que escuchar! ¡No voy a permitir que lo toques! ¡Ay, Rafa! ¡Guachi! Pilarica, ¿por qué me haces esto? No sea ingenuo, patracio Pilarica no le está haciendo nada a usted, se lo está haciendo a frigo ¿A frigo? Me parece que en esta casa hay un ángel celoso Pobrecito don Rafael, ese golpazo que le dieron en la cabeza El cafre esta vez tenía razón A la que le han de ver a dar ese golpazo en la cabeza es a otra ¡Ay! Tía sin indirectas, por favor No son indirectas Es más, son directísimas Esa tía a la que han de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Quién me pegó ahí en la cabeza? Tranquilo, mi amor, por ahora descansa, descansa Yo no puedo descansar Estoy seguro que antes de que me pegaran estaba a punto de hacer algo muy importante Claro que estaba haciendo algo muy importante Estaba defendiendo el honor de esta familia ¡Claro! Ya me acuerdo Estaba a punto de ahí, de mandar este sinvergüenza ¡Miserable! ¡Frigo! ¡Frigo! Ven acá que todavía no he terminado contigo Papá, el Rodrigo es el favorito ¡Ay, ay, ay, ay! Pero yo no Ay, pero nada, tú te acuestas y punto Está bien, me acuesto Pero con la condición que cuando me levante no quiero ver en esta casa ¡Ni a Frigo, ni a Pilarica! ¿Dijiste, Rafa? Que no quiero volver a ver ni a Frigo, ni a Pilarica en esta casa Ay, pero papá, por favor Nada de peros, Pilarica Tú sabes muy bien por qué tomé esta decisión Un momentico Puede que Adriana del Pilar sepa por qué Pero yo no ¡Ah, no! Entonces dile, dile, Pilarica Dile que estabas haciendo con Frigo encerrada en tu cuarto ¿Tú estabas encerrada con Frigo en tu cuarto? Ay, pues sí, mamá Pero, pero no estábamos haciendo nada malo ¡Ay, claro que no! Solamente estaban jugando Ay, tía, por favor Si Adriana del Pilar dice que no estaban haciendo nada malo Yo le creo ¿Ah, sí? Pues yo no le creo ¿Entonces? ¿Entonces? Los dos se me largan de mi casa inmediatamente Está bien Pero donde no hay sitio para mí No hay sitio para mí